Estamos en el chisme, pero qué calor hizo, ¿verdad? Qué buen reggaetón. Ya, ya, no hombre, no fuera ropa de ahí va del clima. Vamos a aumentar la temperatura, por eso ya estoy sintiendo el calor, pero el calor también por el espectáculo. Oiga, muy seguramente ustedes saben el tema Mi Razón de Ser. Ah, como no. ¿Verdad? La han cantado. ¿Te lo han dedicado? Claro que sí. También te lo han dedicado. Sí, claro, por supuesto. Es un tema hermoso que hemos escuchado en voz de la banda MS, ¿verdad? Así es. Pues bueno, resulta que su escritor, el tema de este tema, el autor de Mi Razón de Ser, está metido en serios problemas, esto por presunto plagio. Horacio Palencia, por supuesto, el día de ayer a través de plataformas digitales, pues alzó la voz y por supuesto va a defender este tema con uñas y con dientes. Ahorita se lo cuento, vamos a ver lo siguiente. ¡Ah, sí! Rico mate de rico pollo, con tomates de origen natural. Rico mate tiene menos grasa y se disuelve fácil. Búscalo en tu tiendita, tres cubitos desde cinco pesos. Bueno, pues ahí está el tema de Horacio Palencia, mi razón de ser, que bueno, ahorita lo tiene metido en un grave problema, tras darse a conocer que un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso penal federal a Horacio Palencia por el supuesto plagio del tema Mi Razón de Ser. El sinaluense, pues utilizó sus redes sociales para dar su postura. Con varias historias en su cuento oficial de Instagram, el cantautor se refirió a cómo es que registró el tema años antes de que el guanajuatense José Luis Calderón Águila lo hiciera y quien es el supuesto autor de este tema. Palencia, quien es considerado uno de los compositores más reconocidos dentro de la música regional mexicana, por supuesto que se defendió ante el difícil proceso en el que se encuentra. De acuerdo con información que circula, a Horacio Palencia se le impuso el pago de una fianza millonaria, le fue impedido salir del país y se le impuso firmar periódicamente ante un juzgado federal. ¿Cómo lo ven, chicos? Yo creo que es proporcional a la realidad que tuvo esta canción, por eso es tan millonaria la fianza que le están pidiendo. Claro. O sea, me imagino que, imagínate cuántas reproducciones ha de tener esa canción. No, y que hijos de la guayaba que se esperaron tanto tiempo, porque pues ya no es un tema musical nuevo, ¿verdad? Exactamente, que ya tiene pues bastantes años en plataformas digitales. Lo bueno que no es un delito así que requiera cárcel. Pues no requiere cárcel, pero ahorita le está afectando mucho que no pueda salir del país, que tenga que estar amarrado ante el juzgado y por supuesto también una fianza millonaria por alguien que se quiere robar el tema que realmente es Horacio Palencia. Pero igual es que fue de él. Es que el tema es de Horacio Palencia, que es el autor del beneficio de la duda de muchos temas. Qué lamentable, siempre hay un vivillo por ahí que abusa de la situación definitivamente. Y bueno, mire, tiempo al tiempo, el karma llega y llega bien sabroso. Lo primero en tiempo, el primero en derecho, o sea, el primero que registró la rola es el primero que va a salir. Es el dueño, es Horacio Palencia. Pero dice, pues, bueno, quién sabe. Está por verse. La asociación de autores y compositores lo respalda. O sea, que Horacio Palencia es el autor de mi razón. Entonces, es lo legal. Que a ver cómo les va, aquí en Saltillo la irán a cantar, no sabemos. No sabemos. Habrá que ver, ¿verdad? Qué problema, que banda MS canta muchos temas de Horacio Palencia. Ay, es que ahorita ya es un problemón, hay que tener mucho cuidado con lo que se canta, con lo que se dice, con lo que se escribe. Por eso siempre se dice, no tengo los derechos. No tengo los derechos de autor, porque... Sí, porque así te puedes llegar a meter en un problema muy legal. O sea, legal, incluso cuando compartes frases también, ¿o no, Claudia? Sí, también de las canciones hay que poner el autor. O sea, si están registradas, sí. Todo lo que esté registrado. Así sea para subir una foto en Insta y que dices, ay, este pedacito de canción me gusta. Claro, porque están haciendo uso de tu personalidad y datos confidenciales que tú tienes de tu persona. De hecho, en la página de la Sociedad de Autores y Compositores, viene el por qué hay que pagar y por qué piden eso los compositores. Ay, nanita, pues póngale ahí dos comillas siempre, ¿verdad? Porque pues eso significa que tú no lo dijiste. Sí, cualquiera. Y mencionar al autor. También bien importante. Más vale. Pues ahí está el espectáculo de hoy, viernes, inicio de fin de semana. Público querido, ¿a dónde nos vamos a ir, mi estimada Dairix? Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en Hoy está el T.